Ahí se encuentra el archienemigo de Omnom y Omneli. ¿Qué es lo que pretenderá hacer? Parece que ha agarrado a un pobre pececito como prisionero. Me pregunto qué es lo que querrá hacer con él. De momento tiene una cabeza, una. Así que todo va bien. ¿Creéis lo mismo que yo? ¿Que algo malo, malo, malo va a suceder? ¿O no le ha puesto dos piernas? Una y dos. Tiene dos piernas. ¡Ay, ay, ay! Que esto no pinta nada bien. Se está convirtiendo en un monstruo terrorífico. Que tiene una tripa enorme. Y parece que no se ha rendido que continúe haciendo sus maldades. Y le ha puesto tres manos. Una, dos, tres. Tres manos. ¡Ay, esto no parece acabar nunca! ¿Qué será ahora? Cuatro brazos. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ay, cuatro brazos! Este monstruo es un monstruo terrorífico. Gigante. Y muy, muy malvado. ¡Uy! Y ahora, ¿qué es lo que está disparando? ¿Pirañas? ¡Hasta la próxima, colegas! ¡Hola, Omnón! ¿Cómo te encuentras hoy? ¡Guau! ¡Caramelos! ¿Verdad que los caramelos te hacen súper feliz? Si te gusta estar feliz, aplaudirás. ¡Oh! ¡Se están moviendo! ¡Estás saltando! ¡Eh! ¡Muy buen salto! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Venga, inténtalo otra vez por el otro lado! ¡Uy! ¡Venga, otra vez! ¡Pero bueno! ¡No te desanimes, Omnón! ¡Si enfadado estás cuenta del uno al diez! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez! ¡Oh! ¡Si te encuentras triste, pronto pasará! ¡No estés triste, Omnón! ¡La esperanza es lo último que se debe de perder! ¡Mira, Omnón! ¡El caramelo! ¡Al final vas a poder comer tu ansiado caramelo! ¡Bien! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hola! ¡Aprendamos los colores secundarios! Este es rojo. Este es azul. ¡Vamos a mezclarlo! ¿Qué color es este? Rojo. Y azul hace morado. Este es amarillo. Y rojo de nuevo. ¡Vamos a mezclarlos! Amarillo y rojo... hacen naranja. Esto es rojo de nuevo. ¡Y verde! ¡Mézclalos! ¿Qué color es este? Rojo. Y verde... hace marrón. Blanco. Y rojo. ¡Vamos a mezclarlos! ¿Qué color es este? ¡Blanco y rojo! ¡Hacen rosa! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Hacen rosa! ¡Y por favor! ¡Hacen rosa! ¡Football! ¡Football! ¡Tenis! ¡Golf! ¡Basketball! ¡Voleibol! ¡Hasta luego!